Solo por ver que cara pongo me preguntan que si recuerdos ya no quedan de tu amor nada contesto me retiro y doy la vuelta solo preguntan por gozar de mi dolor que si tu nombre ya no ronda por mi mente que si tus besos y caricias ya olvidé si tu sonrisa la llevo aquí presente tantas preguntas que de tantas no se que a quien le importa si recuerdos de ti quedan solo preguntan por gozar de mi dolor que no comprenden el recuerdo que le queda es esa gente que con mentiras fue la que nos separó solo por ver que cara pongo me preguntan que si recuerdos ya no quedan de tu amor nada contesto me retiro y doy la vuelta solo preguntan por gozar de mi dolor que si tu nombre ya no ronda por mi mente que si tus besos y caricias ya olvidé si tu sonrisa la llevo aquí presente tantas preguntas que de tantas no se que a quien le importa si recuerdos de ti quedan solo preguntan por gozar de mi dolor que no comprenden el recuerdo que le queda es esa gente que con mentiras fue la que nos separó solo no lo 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 Gracias por ver el video